... Vamos ya con la actualidad de este jueves, siempre nos gusta comenzar sabiendo lo que va a ocurrir a lo largo del día con nuestros compañeros de informativos, la agenda que nos traen hoy en este caso Lourdes Cañabas. Hola, muy buenos días Lourdes, ¿cómo se presenta la jornada? ¿Qué tal Eva? Buenos días, pues se presenta como digo yo un mix, un poquito de todo, tenemos variedad un poquito. A las 11, en unos minutitos empieza en el Ayuntamiento la presentación de la Feria de Arte, la tradicional Feria de Arte Marbella Design, que se celebra todos los años en el Palacio de Congresos, pues será la presentación. Luego a las 11 y media, en torno a las 11 y media, tenemos en el Centro de Alto Rendimiento la presentación también del Certamen de Jóvenes Promesas de Gimnasia Rítmica. Y luego a las 12, 12 y cuarto, más bien 12 y cuarto, volvemos al Ayuntamiento. Y allí se presentará también otro evento que es el Food Design. También está implicado el área de comercio, en fin, nos contaron un poquito cómo va a ser ese evento. Y a la una nos vamos a San Pedro porque allí se presenta, bueno, pues lo que yo creo que llevan esperando ya mucha gente a estas alturas, que es la presentación de un poco de lo que va a haber el día de Halloween. Todas las actividades, ese famoso pasaje del terror, en fin, toda la actividad que se hace en torno tanto a Marbella como en San Pedro. Ayer conocíamos el día del tostón, pues hoy conocemos lo que va a haber en Halloween. Eso durante la mañana. Luego durante la tarde a las 7 tenemos en el Hotel Blue Bay el Campeonato Mundial de Fútbol de Colegios. Y en torno a las 8 de la tarde tenemos en el Trapicha de Guadaliza, en San Pedro. También el primer concierto se abre, el Festival Internacional de Música y es ese primer concierto inaugural. Bueno, muchísimas cosas, de calado diferente. No está nada mal. Bueno, a eso de las 12 y media, Roberto nos contará también cómo se ha ido desarrollando y los asuntos más importantes, lo que ha dado de sí al final. Lourdes, gracias. A vosotros, buena mañana. Gracias. Vamos ya con la primera entrevista del día. La ONG Debra celebró ayer el Día de la Enfermedad Piel de Mariposa. Es una jornada siempre muy destacable, muy importante para visibilizar, para saber qué les pasa a estos enfermos y también lo que ocurre en el salón familiar que también, desde luego, hay que centrar mucho la ayuda y de manera de canalizarla. Saludamos a Alicia Asande, que es la coordinadora de eventos. Muy buenos días. Buenos días. Jornada importante la de ayer, siempre hay que dar un toque de atención para decir que hay muchas familias que están pasando por este trance tan complicado. Y ayer arrancó un reto solidario de unos profesores que han querido, de alguna manera, colaborar con vosotros. Además, se hace vía Marbella-Córdoba. ¿Cómo salió? ¿Cómo resultó? Pues fue un día súper emocionante. Creo que no hemos podido tener mejor arranque para un día internacional de piel de mariposa. Llevaban ya preparando esto desde hace un año y la verdad es que ha sido muy emotivo, ha sido maravilloso. Ellos estaban muy ilusionados, les han acompañado corredores de aquí, del Club de Sierra Blanca, ha apoyado el Ayuntamiento de Marbella, se ha volcado mucha gente y ha sido muy ilusionante. 30 años cuidando, es el lema este año del Día de la Enfermedad. Vamos a recordar que es una enfermedad rara, incurable y precisamente por este motivo no se destinan tantos fondos para la investigación, que sería al final lo que hace falta. Exactamente, es una enfermedad minoritaria, entonces precisamente por eso la razón de nuestra existencia como organización, para que deberá de ese apoyo que nuestro sistema de salud no cubre precisamente porque es una enfermedad rara de momento, no tiene cura y entonces tenemos que estar ahí para apoyar a 350 familias ya en nuestro país y hasta 500 afectados tenemos ahora mismo en España. ¿Cómo deben afrontar las familias? Pues que te ocurra este caso. Que tu hijo tenga la enfermedad, ¿de qué manera? Yo creo que en un primer momento coincide la desesperanza en todos, te preguntas qué es, porque como es algo que no se puede detectar antes del nacimiento, realmente te encuentras solo, te haces un montón de preguntas porque no sabes qué futuro va a tener para tu bebé al tener que afrontar una enfermedad como esta. Ahí es donde entra una de nuestras principales misiones, que es desplazarnos en menos de 48 horas a cualquier hospital de España para darle la mano a esos padres y enseñarles que hay un camino, evidentemente es un camino duro, porque es una enfermedad muy difícil, pero bueno, ahí tienen a Debra a su lado para todo lo que necesitan. ¿En qué momento se detecta? En el nacimiento. Justo cuando nacen. Sí, realmente, a menos que tengas unos antecedentes familiares y te prepares para unas pruebas concretas genéticas antes y sepas la probabilidad que hay de que nazca un niño con piel de mariposa, realmente no está entre las pruebas básicas que suele hacer una mujer embarazada, entonces no se suele detectar antes. Porque es hereditario, dices, es hereditario, es una enfermedad genética, sí, les falta el colágeno 7, que es el pegamento que actúa entre la dermis y la epidermis, entonces eso hace que cualquier roce les provoque una herida y la piel, claro, es todo, o sea, todo nuestro órgano externo, pero también interno, todas las mucosas internas forman parte de la piel, entonces la herida puede ser a nivel interno o externo. ¿Se ha conseguido aumentar la esperanza de vida de los pacientes? Se mejora la calidad de vida, luego la esperanza de vida es muy variada dependiendo del grado de afectación que tengan y de cómo lleven un poquito su día a día, pero bueno, de momento, aumentar como tal la esperanza de vida es que depende de cada individuo, no es algo que se pueda generalizar mucho a todos los afectados. ¿Cuidado se necesita mucho? Muchos, muchísimos. Por parte de, bueno, fisioterapia, curas, pero también supongo que la parte psicológica hay que tratarla. Por supuesto. ¿De qué manera se hace? Pues nosotros tenemos dentro del equipo de atención directa, tenemos tres enfermeras, dos psicólogas, bueno, trabajadores sociales, y las psicólogas están ahí para apoyar a las familias, aconsejarlas, incluso acompañarles en el hogar para afrontar todas las dificultades en el día a día, porque al final, tanto los afectados que tienen que enfrentarse a esas heridas diarias, esas curas de cuatro horas, esos reveses que da muchas veces la enfermedad, como padres, madres, como familiares que acompañamos a un afectado, pues también es muy doloroso ver a alguien a quien quieres sufriendo tanto y diariamente, porque ese dolor no para. Es que es muy difícil. Muy difícil. Muy complicado. Durante mucho tiempo el gran problema fue la falta de un centro de referencia, ¿no? Al final tenéis que hacer unos desplazamientos muy importantes a hospitales cuando precisamente, bueno, el paciente no está para eso, ¿no?, para hacer caminos muy largos. Ahora tenemos dos centros de referencia en España muy importantes, el Hospital La Paz y San Joan de Déu en Cataluña, entonces ya son dos importantes hospitales que tienen profesionales que conocen muy bien la enfermedad y que trabajan codo con codo también, pues con nuestras compañeras de atención directa, y la verdad es que es un avance muy grande para nosotros y facilita mucho también el día a día y las consultas de las familias antes que enfrentarte a profesionales que no conozcan bien la enfermedad. Cuando hablamos en el día de la enfermedad, pues la investigación es siempre el objetivo, al final es el futuro, es en lo que nos detenemos, ¿no? Hay avances, lo que pasa es que tardan mucho en llegar, ¿no? Efectivamente, y tratándose de enfermedades minoritarias normalmente no se hacen las inversiones que se esperarían para poder trabajar sobre ello. Nosotros pertenecemos a la red de Debra Internacional y ahí como todos los Debras como juntos somos más fuertes, hacemos pues eso, unas inyecciones de inversión para que se presenten proyectos y en general entre todos los países escogen los mejores proyectos. Ese año, este año concretamente, pues lo ha conseguido una investigación que está llevándose a cabo en España. En Estados Unidos creo que también había otro estudio que arrojaba algo de esperanza, ¿no? Sí, ha salido el primer medicamento de uso tópico orientado directamente a la piel de mariposa. Entonces ha sido, bueno, nosotros lo hemos celebrado, te puedes imaginar. Claro, pero ¿cuánto tiempo tardará en llegar a Europa o a España? Bueno, ya hay familias en España que lo están utilizando porque se puede hacer una solicitud para uso de medicamento extranjero. Todo esto lo hacen, para eso está también nuestro equipo de asistencia social que ayuda a las familias a conseguir materiales, medicación, todo lo que puedan necesitar. Bueno, ojalá que lo empiecen a utilizar ya de manera, se llama, así va las familias, ¿no? 350 días en toda España que al final es que es muy poco, es un porcentaje realmente tan pequeño, ¿no? Tan pequeño y tan grande al mismo tiempo porque al final tenemos pues tres enfermeras a su disposición, pero tres enfermeras para 350 familias, te puedes imaginar la coordinación y la organización tan tremenda que tienen que tener para poder llegar por lo menos algo a todas ellas, ¿no? De hecho ahora pues hemos hecho un llamamiento precisamente, un reto en Migrano de Arena para conseguir el sueldo de una enfermera y conseguir esa enfermera más para añadir a nuestro equipo. Pues a eso vamos a ir. ¿De qué manera pueden las familias ayudaros? Pues hay vías múltiples. Múltiples, pueden desde hacer una iniciativa, desde comprar o donar en nuestras tiendas solidarias tenemos 12 tiendas en España, apoyarnos de esa manera, hacer una donación, entrar en migranodearena.org y hacer una donación a ese reto para conseguir una enfermera, llamarnos por teléfono y sugerirnos ideas que nosotros estamos encantados de tenderles la mano y de hacer pues iniciativas, hay gente que hace mercadillos, que escriben libros, la visibilidad, no todo es recaudación, la visibilidad para nuestras familias es súper importante. El llegar a un parque y que el resto de los niños o las madres sepan que ese niño tiene piel de mariposa y que haya un acogimiento a la hora del juego, del cole, de integrarse en la sociedad sin que la gente piense que es algo contagioso y se aparte, es un avance también muy importante. ¿Crees que todavía es desconocida para el gran público? Para algunas personas sí, nuestras familias se encuentran en que en su ámbito de donde viven, en el cole, la gente los conoce pero a lo mejor se van de vacaciones a otra zona donde puede ser que por lo que sea en esa zona es menos conocida o se cruzan con personas que por desconocimiento se apartan pensando que puede ser algo contagioso o por miedo incluso, por eso es importante que todo el mundo lo conoce. Es cierto que la asociación surgió aquí, al final es de ámbito nacional y quizás por eso, estamos más familiarizados, aquí se han hecho multitud de retos, recuerdo muchas caras conocidas que han apoyado también vuestra causa y de alguna manera lo sentimos más cercano, pero es cierto que hay que hacer una labor muy importante de pedagogía. Supongo que las tiendas funcionan bien. Muy bien, de hecho el 80% de nuestra financiación es gracias a las tiendas solidarias, a todas esas personas que deciden donar artículos que tienen en su hogar que ya no utilizan, lo donan a las tiendas, tenemos un equipo de voluntarios increíble que hace posible, son esos duendecillos que hacen posible que esas tiendas funcionen tan bien, damos una segunda oportunidad a productos que muchas veces acabarían a lo mejor en la basura estando en buen estado y así se consiguen unos fondos que nos sirven para desarrollar todos nuestros proyectos. Cuando se prevé que lleguen, bueno, iba a decir corredores, todos estos participantes del reto Mari Carmen a Córdoba, pues llegarán el día 1 a Córdoba y bueno, ya estamos pendientes de las etapas, desde el momento ha sido la primera etapa, hoy están ya corriendo la segunda y el día 1 ya tienen a todo el mundo allí esperándoles con los brazos abiertos y nosotros pues ilusionados también de ver esa llegada, de apoyarle. Bueno, a nosotros nos gusta hablar siempre, que es el día nacional de una enfermedad, pues dedicarle este ratito de atención, aunque lo hacemos de manera habitual, nos gusta centrar el foco también en los temas importantes y sobre todo donde hace falta ayudar. ¿Qué más podemos decir aprovechando la conmemoración de este día? Pues que ha sido un día muy importante para nosotros, hemos arrancado con una colaboración maravillosa, dar gracias a todos esos colaboradores, todas las personas que han estado durante el año haciendo iniciativas y apoyando nuestra causa, que se han volcado ayer, nos han llenado de mensajes, de WhatsApp, vídeos, dándonos la enhorabuena y apoyando la labor y distribuyendo por redes, entonces pues nada, agradecer a todos los colaboradores, agradeceros a vosotros que nos deis esta oportunidad de contar a la gente qué es la piel de mariposa y bueno, hacer un llamamiento a que apoyen este reto. Pues que lo sigan apoyando, bueno, hay muchísimas citas, así que siempre tienen la posibilidad, la oportunidad. Gracias, buen día. Gracias a vosotros. Gracias. El chef conocidísimo, Diego del Río, acaba de sacar una marca, su nombre, Terra, y aquí prácticamente pueden encontrar de todo, como vajillas, cristalerías o textiles. Pues sí, bueno, hoy nace Terra. Bueno, hace ya un mes empezamos a, nacimos en redes sociales y hemos jugado un poco con la expectación, pues para, contando con cuenta gota las cosas y bueno, había muchas especulaciones, ¿no?, de que si me iba de bozo, que si iba a montar un catering, que si iba a montar otro restaurante y bueno, pues al final lo que me he metido, bueno, con mis socias, es una línea de crear rajillas, cristalerías, mantelerías y bueno, pues otra línea que también relaciona con astronomía, pero muy diferente a lo que hago actualmente. A Diego le encantan las mesas bonitas y entonces las mesas bonitas solamente se pueden hacer cuando buscas diseños bonitos. En este caso, Diego y yo somos unos amantes de las cosas de España y hemos escogido artesanos en Córdoba, en Mallorca y en otros puntos de España, incluso en Portugal, para fabricar todo lo que os estamos presentando hoy aquí. La idea, pues mira, antes le he contado la idea, esto surgió una noche, tomando con amigos en casa y tomando unas copas, hablando de compañeros que juegan mucho, bueno, juegan, colaboran con marcas, son imagen y bueno, me preguntaban porque yo nunca he hecho nada, yo he colaborado, bueno, colaborado. Yo he trabajado de su imagen de marcas de relojes, de ropa, de bebidas, de productos y bueno, pues un poco se olió la idea de empezar a investigar, a ver qué hacían con otros compañeros y viendo pues eso, que con amigos que hacen, ya conocidos a nivel nacional, que tenían un poco también la misma línea, pero hacían cosas muy básicas, muy básicas, que se nota que ellos no están involucrados, que es otra persona la que lo hace y a mí me hace mucho en el restaurante que está la gente comiendo y me pregunta, bueno, Diego, ¿este plato dónde lo puedo comprar? ¿O este vaso dónde lo puedo...? Entonces salió un poco, digo, vamos a dar una vuelta a esto y tampoco tener ese tipo de producto, ¿no? De llevarlo a la, como te he dicho, tanto para el profesional como para los amantes, bueno, es tu caso, ¿no? Que te gusta mucho de cocinar, te gusta también redes, ¿no? Te monta cuando llega Navidad de tus buenas mesas y eso, pues vamos abiertos para todos los públicos que quieran montar una buena mesa y sorprender, tanto para tu pareja o para ti mismo, ¿no? O para un restaurante. El proyecto ya Diego se ha contado básicamente que nació de estar un rato juntos entre mesa, sofá, ahora vienen a comer, ahora vamos allí, ahora... Y la verdad que cuando me dijo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Bueno. Mira, esto va dirigido tanto para profesionales, para el sector, como para más de la gente que en tu casa, por ejemplo, la que llega Navidad, te gusta montar una buena mesa y te sorprender a tus invitados, pues, todo tipo de detalles, como te cuentas, de vajillas, cristalerías, cumberterías, y bueno, pues, para tener una mesa perfecta, pues, apuesta por terra. Sí, me he metido algunas veces en este charco para clientes muy especiales que buscan cosas de diseño y aparte de diseñar completamente su casa, le hemos llegado a diseñar platos. Por eso tengo tantos contactos de artesanos en España, porque lo fácil, que además los tenemos a mano, es irte a Córdoba, hablar con el artesano y que nos fabriquen lo que nosotros tenemos en mente. Luego le haces un dibujo, escoges los colores, pero eso es muy fácil, por lo menos para mí. Lo vamos a empezar primero con la cuna web, que se llama Terra, medio del río, o bien también, bueno, no sé si tienen la tienda, más metro cuadrado, que está justamente al lado de Goyo, la misma acera, y bueno, también te puedes encontrar lo que son todos los materiales que tenemos puesto a la venta. Como sabemos, lo artesano es artesano, entonces tiene un tiempo de maduración, de fabricación y de hacerlo. No es algo que se haga en serie, entonces lo que pensamos es sacar series limitadas, pero si alguien nos hace un encargo grande, lo podemos asumir, pero con un tiempo de espera de acorde con lo que nos pidan. ¡Gracias! Yo siempre soy un defensor de lo nuestro, de nuestra tierra, de nuestros artesanos, y en este caso igual hemos apostado por el producto local, por el producto nacional, y bueno, hay que apostar por, ahora mismo está un poco convulso todo, hay que, todo lo que viene, lo que se compra viene todo de China o viene de la India o viene de todos lados, pues nosotros vamos a apostar por el producto nacional y local que hace un trabajo excepcional y de calidad y hemos apostado por ello para darle el valor que realmente merece. El proyecto hace un año y medio más o menos, un día que Diego me llama y me dice oye, ¿y esto qué te parece? Y digo, vale, me apunto. Y empezamos dándole vueltas a la cabeza como un juego también porque Diego y yo hace 27 años que nos conocemos, entonces nos conocemos muy bien, a mí me gusta mucho la cocina, me hubiera gustado ser cocinera pero me dedico a otra cosa y al final para mí hacerlo con Diego es muy fácil, posiblemente si fuese con otra persona no lo haría, pero a los dos nos gustan las mismas cosas, defendemos la artesanía, defendemos que se ha fabricado en España, defendemos lo nuestro, que nos queremos muy poco y Diego en la cocina y yo en el hacer siempre procuro tirar de proveedores españoles porque al final es lo que merece la pena. Los platos me lo han diseñado en Córdoba, ¿vale? Los vasos son soplados en Mallorca, también por el artesano, que no hay nada, está todo hecho a mano, entonces no hay un plato que sea igual, un vaso que sea igual, es todo diferente, si fuera una máquina sale todo igual, pero entonces ahí está un poco la variedad y la calidad del producto. Hay de todo, tenemos de todo, pues después de comprar estamos desde 10 euros, 15 o 20 euros hasta ya 100 euros y bueno, hay un poco, hay para todos los bolsillos. Mejor hay que comprar una vajilla entera de plato, puedes poner un plato suelto, los vasos igual, que no hace falta que te compre, yo tengo amigos míos que coleccionan vasos y se compra, pues yo me compro dos vasos de tal, ya estamos abiertos a todo, poquito a poco. Nosotros queremos ir muy despacio, tampoco queremos volvernos locos, vamos a ir, yo creo que para hacer una casa hay que hacer unos buenos cimientos y después ya cuando eso empezaremos a, hay muchas, no me cuento la semana, pero hay muchas cosas en proyecto que queremos hacerlo todo muy bien y con paso firme. Muchísima suerte a Diego del Río con este proyecto Terra que desde luego le va a funcionar muy bien, productos de calidad. Vamos a cambiar de asunto, llevamos años y años hablando del tren litoral, de la necesidad de que llegue a Marbella de la viabilidad económica, pues de los problemas que suponen su puesta en marcha. Bueno, pues un experto acaba de sacar un estudio, acaba de decir que es posible, que es viable y además que lo hace pues por un precio inferior al que se viene dando. Vamos a charlar un ratito con él para saber de qué manera pues lo ha proyectado. Él es Lluís San Vicenç. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Muchas gracias por haberme llamado. Bueno, un placer hablar contigo y bueno, ojalá tu estudio sirva al final para que se ponga en marcha porque desde luego años y años reclamando una infraestructura que desde luego es más que necesaria y bueno, que se antoja pues sin sentido que no se ponga en marcha, ¿no? Pues sí, la verdad es que mira, yo llegué aquí en el 2005 a Málaga y en ese momento pues se estaba hablando de este tema, se estaba hablando de la conexión a Málaga con un tren y en aquel entonces pues la gente decía lo mismo que están diciendo ahora que es muy difícil, que no hay suelo, que no está previsto, que luego pues es muy caro y conseguir los fondos es casi imposible y eso 20 años atrás y fíjate, lo mismo, lo mismo escuché pues para un par de meses, un par de meses, tres meses y entonces dije, oye, bueno, escuché eso y escuché el tema del cercanías de Málaga a Funcirol que era, era muy difícil incrementar el servicio porque actualmente se está dando 20.000. Pues empezando por este tema dije, mira, ¿por qué no le he hecho un vistazo al tema del cercanías? Y lo vi y dije, aquí se puede sacar petróleo, aquí se puede dedicar tiempo. Ahora bien, ¿le dedicamos tiempo? Oye, pues mira, le dediqué tiempo por dos motivaciones. Primera, porque yo soy consultor de movilidad urbana y me interesa o me interesaba mostrar mi trabajo, mostrar pues parte de mis habilidades. Y entonces, segunda, porque después de estar 20 años aquí en una tierra, me ha dado trabajo, he conocido a mi mujer, he tenido un hijo aquí, ¿por qué no devolver una parte de lo que esta tierra me ha dado? Entonces, empecé a hacer el estudio de lo que sería mejorar el cercanías. Entonces, el cercanías actualmente está uniendo 31 kilómetros de la costa, desde Málaga hasta Foncirol, son 17 estaciones. Entonces, en este cercanías, ¿qué pasa? Que se está dando un servicio de 20 minutos, es un servicio en el que los viajeros del cercanías querrían que hubiera más trenes, esperar menos tiempo. Pero el problema que tiene esa cercanía es que tiene muchos kilómetros de vías únicas, exactamente tiene 12 kilómetros de vías únicas. El problema de la vía única es que tienes que esperar al tren del otro sentido que venga para poder tú pasar. ¿Qué pasa con eso? Que eso te condiciona el servicio que puedes dar y te lo condiciona de tal manera que solo puedes dar 20 minutos, o sea, solo puede pasar un tren como máximo cada 20 minutos en las estaciones. ¿Qué hago yo? Pues, miro concienzudamente, sección por sección, qué posibilidades de mejora hay para esas vías únicas. Y lo miro, ¿cómo lo miro? Lo miro desde la óptica de que tú tienes que mantener el servicio. Tú no puedes cerrar en cercanías, hacer una obra y luego volverlo a abrir. Tú tienes que compatibilizar las obras de mejora con el servicio que estás dando ahora. Entonces, pues, voy viendo que de esos 12 kilómetros hasta 8 kilómetros se pueden desdoblar. Entonces, solo quedarían 4 kilómetros. Analizo en esos 4 kilómetros, en el sitio donde están, analizo qué servicio podrías dar y me doy cuenta que podrías mejorar el servicio dando trenes cada 10 minutos. Eso quiere decir duplicar el servicio. Eso quiere decir llevarte el servicio como si fuese un metro. El coste sería 1.700 millones de euros por debajo decimos de lo que se había proyectado hasta ahora y al final se tardaría 63 minutos en cubrir esos 61 kilómetros. Eso es, O sea, digamos, una vez mejorado el trazado actual, una vez mejorado el trazado actual pues llegamos a Fongirola y en Fongirola que era la primera parte de mi trabajo es, oye, yo ya he mejorado esto, sé que se puede mejorar pero qué posibilidades hay más y me doy cuenta que puedes que puedes atravesar Fongirola con un túnel y digo pues es posible, hay espacio y es posible y luego pasado Fongirola puedes incorporarte a la A7 Nacional 340 digo, oye, ¿y cómo llevamos eso? O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una segunda parte del estudio intentamos ver cómo podemos llegar a Marbella y veo que oye, yendo en soterrado te vas a encontrar problemas de plazos porque nunca sabes lo que hay en el terreno y probablemente sobrecuestas y es muy mal. ¿Por qué no le llamamos por arriba? ¿Por qué no hacemos un viaducto de 25 kilómetros desde Fongirola hasta Marbella y luego llegando a Marbella por qué no volvemos a hacerlo soterrado y hacemos pues casi 3,6 kilómetros de túnel en Marbella y por qué no ubicamos cuatro estaciones subterráneas en Marbella que va desde la entrada de Marbella hasta el Palacio de Congresos cuatro estaciones ¿Por qué no ponemos tres estaciones más en la zona pues más suburbana de Marbella? Eso, para entenderlo. Por la zona de las Chapas, Elviria o Cabo Pino. Y en Mijas ¿Por qué no ponemos cuatro estaciones elevadas más? Y oye, todo eso todo eso hace un total de 30 estaciones y casi 61 kilómetros de recorrido. Eso es un sistema fiable que puede puede dar muy buen servicio a todo este territorio a todo este territorio que va desde Málaga a Marbella lo que es la gran Málaga. Y lo que lo que yo denomino el estudio es una propuesta que vertebra el territorio porque al final si tú tienes un buen sistema de transportes que te da que te da un buen servicio en que el cliente el ciudadano sepa que cada 10 minutos tienes un tren entonces no me tengo que preocupar de los horarios sé que por ahí va a pasar un tren oye pues al final es una alternativa real al vehículo al final es lo que se viene demandando desde hace muchísimos años otra opción diferente que no se había puesto desde luego sobre la mesa sé que ha habido acercamientos por parte de la Junta de Andalucía del PSOE al menos ha habido interés en conocer este estudio ha habido curiosidad sí, sí oye esto y lo agradezco mucho porque yo cuando hice el estudio lo publiqué en una red social profesional que se llama Linkedin lo puse allí como siguiendo las dos motivaciones primero para mostrar mi trabajo y segundo dejando el estudio para quien quisiera obtenerlo pues se podía poner en contacto conmigo y se lo enviaba y así ha sido he tenido muchos contactos y todos positivos en ambos ámbitos y oye vamos que creo que la cosa ha ido fenomenal bueno pues ojalá que haya éxito ojalá que se consiga de una vez por todas poner en marcha y además y encima pues es a un precio pues mucho mucho más bajo ¿no? del que se había proyectado inicialmente pues bienvenido sea he intentado con el tema del coste he intentado hacer una aproximación realista a lo que puede a lo que puede costar esto entonces ahí he contado oye que tenemos de desdoblamientos de vía doble ¿cuántos túneles tenemos? oye tenemos un túnel que hay que hacer en Málaga para desdoblar la última parte del trazado tenemos un túnel en Fuengirola con sus cuatro estaciones y tenemos un túnel en Marbella con sus cuatro estaciones más luego tienes tus 25 kilómetros de viaducto tienes que tener un buen sistema de señalización tienes que tener las instalaciones lineales asociadas tienes que mejorar las estaciones actuales tienes que también tener un buen puesto central y una mejora de los talleres para mantener más trenes porque vas a necesitar más trenes y todo eso te sale en un precio a ese precio le pongo un 20% más de contingentes porque en este momento tú no vas al detalle porque se suele poner un 20% más y ahí como son los precios del 2018 le pongo un 15% más de inflación por lo que no me he quedado en un número de los que llaman que es un número vamos a poner un número bajo para que esto entre en la agenda en la agenda política sino que he puesto un número en la horquilla alta en lo que es esto puede costar 1700 millones he intentado valorarlo oye pues con buen tino y ahí está pues Lluís muchas gracias y ojalá que llegue a buen puerto gracias buen día muchas gracias Eva un saludo hasta luego bueno pues ojalá ojalá a ver en qué queda nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos hasta ahora m m Gracias por ver el video.